hola bikers bienvenidos a un nuevo vídeo que hoy voy a presentar las más seguides asegai en 250 en este caso y bueno primero pediros que os suscribáis a mi canal para seguir subiendo contenidos como este pues hoy en la segunda salida así la segunda prueba que he hecho de las cubiertas y la verdad es que me están gustando bastante porque tienen un taqueado bastante pronunciado y además es una evolución de las minion dh con más taco en 27 y medio 250 con compuesto 3 de max terra que bueno se diferencia del grip porque el gris está más preparado para dh porque es un compuesto más blando y este es un poquito más intermedio tanto en curva, peralte, muy guapo eh la carcasa viene con exeo protección para mejor protección a los pinchazos y por supuesto tuvele ready estas ruedas han sido diseñadas por el campeón del mundo greg minar así que hombre funcionar pues funcionará bien porque es uno de los mejores corredores de la copa del mundo bueno otro apunte que se me había olvidado decir que sólo podía probar en seco porque bueno no he tenido la suerte todavía de poderlo probar en mojado bueno ya para despedirme espero que os haya gustado el vídeo y le deis un like y os recuerdo suscribiros otra vez al canal para seguir creciendo venga nos vemos